¿Qué es lo que podemos decir en relación a esta diligencia que ha sido encaminada por parte del Ministerio Público a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, la UNAF? En efecto, se ha recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal en la cual se relaciona a un alto funcionario del Estado y el procedimiento ya ustedes lo conocen. Una vez que se relaciona a un alto funcionario del Estado, el procedimiento que se establece es el nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que actúe en la etapa preparatoria e intermedia. No podemos decir ningún elemento adicional porque el Ministerio Público en su escrito solicita secretividad. Por lo tanto, al solicitar la secretividad, nosotros no estamos autorizados a poder dar ningún tipo de información, al menos en esta etapa del proceso en la cual se está presentando el requerimiento fiscal. Lo que sí podemos decirles es que el Pleno se está convocando para hoy mismo, así que en el transcurso del día el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia se estará reuniendo posiblemente este mismo día. ¿Pero trascendió que es en contra del diputado Reinaldo Econemo por delitos de fraude y de lavado de activos? Repito, en lo que a nosotros respecta no podemos decir ningún elemento adicional porque el Ministerio Público ha solicitado secretividad en su escrito y por lo tanto somos respetuosos de esa petición. ¿Y los delitos, abad? Ningún elemento adicional en tanto respetamos la petición del Ministerio Público en la secretividad. ¿Cuánto polio va a ingresar, abad? Desconoce. En el transcurso del día, en este momento ya se han realizado las diligencias para la convocatoria y en el transcurso del día, una vez que se confirme ya recibida la notificación a todos los magistrados, se estará reuniendo el mismo.